UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina y trabaja en territorio palestino ocupado en Siria, Jordania y Líbano. Somos una ONG y lo que hacemos es tratar por un lado de movilizar recursos para enviar a terreno y por otro lado de desarrollar proyectos de sensibilización y educación para la transformación social. Desde que empezó las prácticas hemos tratado de que CAITS conozca de primera mano la situación de la población refugiada palestina entonces además de material de lectura ha podido escuchar a personas palestinas para conocer lo que es la situación de esta población refugiada en específico y también el marco internacional de derechos que da sustento al trabajo que hace UNRWA. Desde ahí lo aterrizamos, digamos que desde lo global vamos a lo local para poder plasman en nuestros proyectos aquí esta situación. Ni un gran nago eskuntza lorrean eta sensibilizazioa nago zentratuta. Guk egiten ditugu tallerrak, eskoletan eta institututan, eta aliberean Bizkaiako eta Euskal Herriko erri desberdinetan egiten ditugu espozaketak non refusiatuen historiak kontatzen diren. Oin nago egiten gidoi bat, podcast leijaketa baterako, emakume refusiatu diguruz. Azira baten esnubukan argi non egingo nituen praktikak, baina ikustan unra eta berelburua, baina jarri edukin nuen, baina nik sartu nintzen gradu honetan, bat ezbe politika interesagarria iruditzen zitzaid alako, diplomazia eta horrela, baina harlo soziala gatik eta horregatik nago erakunde honetan. Nik etorkizun batean nire burua ikusten dut mota honetako erakundetan lan egiten, eta nire guztes erakunde hau eta nire praktikak oso lotu dut adue nire graduarekin, zeren eta bietan laguntza ematen diogu globalki zein sozialki errefusiatu eta pertsonei orokorrean. Baina zumatzen dut mota honetan nire hard takei dukket ari dukute hetiago, nire matka audi zken ganduan eta hare fenotean benar. Kerrankidan van nik stundan ungenaak 여 zeta behazela,